Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡Bueno, boys! ¡Me ha venido hasta nuevo vídeo! Día 7 de agosto han metido nueva caja en Counter Strike, por fin la última fue la S3 Web, ya ha pasado muchísimo tiempo desde aquella operación y han metido la caja llamada Fracture Collection, que es la caja fractura nula. Lo que nos va a pasar cuando acabemos el opening, que me voy a quedar fracturado. El día de hoy. Vamos a ver lo primero, todas y cada una de las armas que contiene la caja de fractura y además tengo que decir algo positivo de esta caja. Si recordáis, hace bastante tiempo yo hice una crítica bastante constructiva a Counter Strike diciendo, macho, ya va siendo hora de que metáis en las colecciones armas azules que sean bonitas. Puede que sea actualmente mi colección favorita. Vamos a empezar por las flojas, esta es la Negev, nada que decir, es una Negev que bueno, dentro de las posibilidades de Negev no está mal, ya sabemos cómo se las gastan, no me gusta. Pero bueno, para una Negev no está mal. Vamos con una P2000 azul, que oye, no es fea tío, no es fea, la primera pipa azul costará céntimos y la gente la comprará. Me encanta, me encanta, no es de mis favoritas ni mucho menos, pero para ser un arma azul que costará céntimos, oye, ni tan mal. Luego tenemos esta SG553 All Rusty, que tiene aquí una especie de graffiti y que oye, dentro de lo malo, insisto, podría ser mucho más fea. Tampoco es de las AUG más bonitas, pero para ser azul, ni tan mal. Vamos con la siguiente, algo ya bastante normalito, la SSG08 Mainframe. Como veis, la Fracture Collection es muy parecida a la Shattered Web, entonces se va a centrar mucho en colores morados, colores oscuritos y bueno, me gusta. También, insisto, no es de las más bonitas, pero recordemos que estamos en la sección azul. Luego, ojo esta P2000 cassette, mirad que es simple, pues oye, que me llama, que me llama la atención, que la he visto y digo, la quiero, la quiero. Es un azul de mierda, pero la quiero y la vamos a tener porque vamos a hacer una pelín de locos. Luego esta P90 Freaked, a mí personalmente no me gusta, tiene también un graffiti por aquí, otro graffiti aquí en medio, more skills. Bueno, es un poco rara el referente al fondo, el graffiti está guapo, el graffiti también de aquí está guapo, las firmitas están guays, pero el fondo no me convence. Es como una valla publicitaria, ¿no? Algo así. Y la última, es espectacular, Pepe Bison Runic, arma azul, mirad que guapa está. Si es que parece que el cargador tiene balas, me encanta, espectacular, de verdad, o sea, os la habéis sacado, conter. Vamos ahora con las moradas y para mí una de mis favoritas, mirad que maldita Max 7 Monster Call. Esto, en cualquier otro año, este arma habría sido la sección de rojas, de las más bonitas de la colección, sin ningún tipo de duda. O sea, mirad qué detalle, qué dibujo más guapo, qué llamativa, que al fin y al cabo lo que busca es que tu arma, cuando la lleves, brille. Y esté de puta madre, está graciosa. Vamos con la Tech 9 Brother. No me gusta mucho, tiene aquí la cara del señor, que cada vez que nos toque la vamos a mirar por detrás, porque es lo más gracioso. Pero el resto, un camuflaje amarillo, marrón, beige raro. Está guay, ¿no? Lo de la cinta americana sobra, pero bueno, está bien. Siguiente. Mac 10 Ayure. Dibujado, un gráfico aquí bastante guapo, una especie de... Ay, ya me saldrá. Bueno, no sé lo que es, y para decir una tontería, pues mejor me callo. Está guay, me mola, bastante llamativa. Y estamos enamoradas. Vamos con la última morada, esta UG Connection, Fenix Connection. Aquí tiene el logo de la caja de Fenix, el logo del Fenix. También lo tenemos por aquí en grande, y luego una X grande contrastando con el resto del color. Me llama la atención. No es muy preciosa, pero está bien, está guapa. Y la última de las moradas, la MP5 SD Kid Bass. Yo, opinión personal, es de las que menos me gusta. Su mayor detalle de este arma es la cinta americana. Y como siempre he estado en desacuerdo en hacer un camuflaje con cinta americana, ¿qué quieres que te diga? Podría haber sido más bonita, la verdad. Vamos con las rosas. Aquí es donde empezamos a flipar. Esta M4A4 Tooth Fairy, que no sé lo que significa. Los colores no son feos, pero son bastante apagados. No hay ninguno llamativo, es un rosa palo, un blanco verdoso raro, un verde muy desgastado. Podría haber sido espectacular si hubieran elegido colores más vivos. Me gusta, está guay. Y ojalá nos caiga, porque cuesta una pasta. Vamos ahora con una de las más llamativas, la Glock 18 Vogue. Opinión personal de las Glock 18 más llamativas del juego. Sin ningún tipo de duda, esta mirada va a ser espectacular cuando la expectemos. Recién fabricado con Stratra, costará una pasta, así que vamos a intentar sacarla también. Nos vamos ya con la última de las rosas, la XM1014 Entombet. Entombet debe significar algo así como entumbado, como metido en tumba. Y como vemos, pues hay jeroglíficos de... De lo... Ya, ya, bueno, macho. De los egipcios. Que no me salía la palabra, estoy muy recién levantado. Vamos ahora con las dos joyas de la corona. Las rojas de la caja. Esta de Serigal Printstream. ¡Guau! Me chifla. De verdad, mirad que el diseño es una mierda. Mango negro hasta prácticamente la mitad. El resto blanco. Pero de verdad, ¿cuántas armas blancas hay en el juego? ¡Ninguna! ¡Un par! La P250, guay no sé qué que es esta. Y la MP7 de lo mismo, la guay no sé qué. Ya era hora de que metieran un arma blanca, tío. Lo siento, el blanco es una mierda. Me encanta el blanco en las armas. Me parece súper bonito y súper limpio. Espectacular. De verdad, la quiero. Tiene un par de diseños de X por aquí, holográficos. Está guapa, me mola. Y la última y la bestia de las bestias, Legión de Anubis. ¡Guau! Espectacular. Nada más que decir. Es que nada más que decir. Además tiene como relieve, ¿lo veis? Que cuando le da al sol tiene como relieve. Es espectacular. De las sacas más bonitas que han metido. Conclusión del todo. A esta caja de Fracture Case, habitualmente siempre les doy un 6,5 o 7 referente a las armas. Gracias a que las rojas habitualmente están guapas, le tengo que dar un 8, 8,5. Es que hay pepinos como estos azules, que es que todo el mundo la va a tener porque va a ser súper barata. Esta Mag 7 morada, que ya es hora de que metan una Mag 7 de la hostia, que es un inframundo y está guapísima. Y ya está. Ahora, tema de cuchillos, no creo que haya ningún cuchillo nuevo. No se sabe hasta que no empecemos a abrir y empiecen a caer cuchillos. De verdad, ni idea. Yo siempre lo digo, siempre que hago el primer opening de cada caja, me cae algo espectacular. A ver si tenemos la coña. He comprado un total de 50 cajas. La caja cuesta 10 pavos. Yo sé que esta caja de aquí a 4 o 5 días costará 3, 4 euros. Lo que quiere decir que si este vídeo pasa 25.000 me gusta. Hoy, en un día, 24 horas, haré otro opening antes de acabar la semana. Vamos a viernes, depende de vosotros, hermanos. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a abrir las bestias. Guau, qué ganas de ver lo que pasa. El precio de las armas os los tengo que enseñar porque se ha disparado. Las armas cada día cuestan más. Y nos quedamos con la SG, una de las que menos me gustaban. Estado recién fabricado. Aquí tenéis los precios de las armas. De más barato a más caro. La más barata actualmente, obviamente, cuesta 1,20€. Acaba de salir la caja. La caja tiene un precio de 10 pavos. Aquí tenemos una M4 A4 Star Trek. Recordemos que era la morada. De 1050 pavos, 809. Es decir, roja para arriba es una pasta. Y esta la están vendiendo a 1.000€. Esta. Así que venga, abrimos contenedor. Por favor, déjame ver cosas bonitas, tío. Una rosa, un cuchillo, una roja. Sería espectacular. Me gusta la B2000. Tiene pinta de estar en buen estado. 0,3, 2. O sea, va por brillo. No va por desgaste. Me gusta. Porque en deplorable la compraría todo el mundo. Tercera caja. Dios. Qué nervios. Guau, la Galil. Bueno, ojalá me caiga la Mag. Ojalá va y zo. Vamos, la Mag. Me gusta. Me gusta. 0,17. Me gusta. De verdad, me gusta. Hombre, hacer un vídeo con la Mag 7 va a ser espectacular. La Glock la vemos pasar. Meneamos. Pa, no se pasa. Nos llevamos el SG 0,8. Tampoco está mal. Bueno, a ver, tampoco está mal. Si nos centramos en precio, de verdad, de moradas para arriba sería la hostia. Una roja sería espectacular. En medio de las dos, otra vez la misma. 0,10 en esta ocasión. En un estado de casi nuevo. Abrimos contenedor. Dios, estoy muy nervioso, tío. Estoy muy nervioso. Es que cualquier petardo puede costar un pastizal. Otra SG. Ahí estaba la Mag 7 otra vez. Seguimos abriendo. No sé si alguien habrá sacado ya algún cuchillo. ¡Uh! ¡Cuántas cositis! ¡Ah! Me encantaría, de verdad, que en este vídeo se hubiera un cuchillo para saber si hay nuevos cuchillos o están utilizando los de todos. Tanto los Talon, Karambit, M9, todos. Que te pueda caer cualquier cuchillo. Es lo que habitualmente hacen en las nuevas colecciones. En vez de meter un cuchillo nuevo, pues te meten todos los cuchillos que te pueden caer. Pero, igual que pasó en Shattered Web, que fue una nueva colección. ¡Uh! Con Star Trek, pero está reventada. 0,53. No es fea. Es que no es fea, ¿eh? Me gusta la cassette. Pues igual que hicieron en la caja Shattered Web, no anunciaron los nuevos cuchillos hasta que no empezaron a caer. Y era de locos. A mí cuando me cayó, flipé. Porque era un cuchillo nuevo. Nadie lo había tenido, era un cuchillo de supervivencia. Entonces, puede ser que estemos abriendo cajas, que nos quede un cuchillo y sea completamente un cuchillo nuevo. Así que venga, por favor. Dame algo. Algo rojito, algo amarillo. Uf, reventada. Por el color, reventada. Oye, me está gustando últimamente lo que están haciendo con las cajas, ¿eh? Que el índice de desgaste no va por lo picada que esté, sino por lo que brille o deje de brillar. Hostia, se nos ha quedado algo que podría haber sido hiper mega ultra caro, tío. Guau, qué dolor de pecho. La roja al lado, la de Serig, la que más me gustaba de la operación. ¡Dame la acá! ¡En consecuencia! Aquí una roja es más gorda que un cuchillo normal en una caja. O sea, haceros a la idea eso, que se te quede al lado, es como que se te quede un cuchillito al lado, ¿eh? Está de puta madre, sí. Dame algo. Bueno, ya me ha dado 27 de estas. ¿Veis? Esta sí que es la que se revienta por el estado. Lo mejor hasta ahora la Max 7. Y no va a quedar así. Vale, bueno, la tank. Para un contratito vendrá bien, 0,08 en casi nuevo. Un pelín mejor y habría sido recién. Pero no estamos para quejarnos porque la M4 que nos pasa, 500 pavos por delante. P2000, volvemos a lo mismo. No se ve reventada, pero puede estar reventada. O sea, quiero ver cómo se ve una casi nuevo para comparar el brillo de una reventada a una recién fabricada. Pasa la XM1014, de las que menos me gusta, así que tampoco me duele mucho. ¡Galil! Oh, con esta tank. Cuidado, 0,27. Y diréis, ¿cuánto puede costar esto? Esto ahora mismo se está vendiendo una pasta. Pues ya ves, a 14 pavos. Solo me ha pasado una roja, tío, y se me ha quedado al lado. ¡Wow! ¡Qué dolor de pecho! ¡Presiento algo, eh! ¡Cuidado! ¡Ándate! Nos faltan muchas por ver. ¡Oh, la Pepe Giza en esta tank! Bueno. 0,09 en casi nuevo. Es espectacular. Es espectacular. Es que me encanta. Vamos, seguimos. Que no para la partida. Todo azul. Todo azul. Todo azul. Amarillo. Tech. Otra tech. 0,43. Quedan pocas cajas. ¡Ostras! De Serigel. ¡Wow! La Gluck. Algo rosa, por favor. No. Meneamos, meneamos. ¡Wow! Ha pasado la Gluck. ¡Ostras! La de Serigel está tonteando muchísimo conmigo, eh. La de Serigel está tonteando muchísimo conmigo. El día que salió la de Satered Web, sacamos el AWP con Diamond Breach. Brecha de contaminación recién fabricado con Star Trek. Lo vendía una pasta. Y la verdad que seguimos sacándole profit. Yo no sé cuánto llegará a costar, pero bueno. Me gusta. Venga, por favor, tío. Tengo que ser el del cuchillo. El primer cuchillo de esta operación sería de locos. P2000. Reventada también en la parte de arriba. Con Star Trek. 0,25. ¡Ah! Solo me ha dado un par de moraditas, eh. De hecho, me ha dado tres moradas. Ninguna rosa, ninguna roja. SG. En buen estado, al menos. 0,54. Reventada. Vamos, déjame ver el AK. Ni la hemos visto, eh. No hemos visto ni el AK pasar. Otra PP a hizo en Star Trek. No. Quedan pocas. 8,16. Quedan unas 22. ¡Hay oportunidades! El AK. Vista. ¡Glock! ¡Venga ya! Mirad que antes lo digo. No hemos visto todavía el AK. La siguiente caja. No hemos visto todavía cuchillo, chicos. Parece que no existe. Estoy muy nervioso, eh. Mirad que habitualmente en los opening ya no me pongo nervioso. Pero hoy estoy nervioso. Siempre que salgo en una caja me pongo hipertenso. ¡Ah! MP5. Bueno, la tenemos. 0,34. Reventada. El estado está dando bastantes cosas pochas, eh. Dime que sí. ¡Galil! Bien. Reventada también. No brilla nada. 0,75. Abrimos contenedor. Siguiente caja. Fractura case. Dando vueltas. Pasando cosas pochas. Para otra P250 cassette. Bueno. La que mejor he estado. Un casi nuevo. Ya podría haber sido con Star Trek. ¡Uf! La Glock. ¡Uf! La Glock. ¡Uf! La Glock. ¡Ojo! ¡Ay! No hemos sacado todavía ninguna rosa. Me preocupa un poquitito, eh. Pasa otra vez la Glock. Ya. Corta. Y suéltanos algo. P90. Es uno de los openings más tristes de la historia, eh. Muchas azules. Demasiadas, tío. En cualquier momento te voy a soltar el premio. Pero. Y adentro toca sufrir. Otra P90. Reventada. 0,26. Hombre. ¿Podemos hacer algún contratillo de esto? Sí. Voy a meter todo. Al fin y al cabo son azules que acaban costando muy poco. Yo creo que voy a poder hacer una de rosas. Venga. Dime que me llega para otra. No. No nos llega para otra. A ver. ¿Qué es lo que nos ha dado todo esto? La MAC. Y la MAC. Muy buena, tío. Máquina. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Pues la voy a meter. ¿Qué rosas había? La MAC. ¡Oh! ¡Premio! ¡Premio para el caballero! Algo desgastado. Precio de esto. Se está vendiendo barata. Está ya 54. La gente la está comprando por 50 pavos. La vendemos. Bueno. Hemos vendido dos armitas rápido. Pero falta el premio gordo. Falta una rojita. Falta algo molón. Pasa la rosa. No hay roja. Está track. Está track. Reventada. Me ha dolido. Esa llega al pecho. Uf. Tío, la Glock. Por favor, quiero ver la Glock. Bueno. Una Galil. ¡Hala! Ahí estaba, tío. Ahí estaba. Ya ves que dan pocas, eh. Amigos. Ya ves que dan poquitis. Ya ves que dan poquitis. No me lo puedo creer. Vamos, por favor. No se ha acabado la ilusión hasta el final. P2000. No sé ni cómo se llama. Gnarler. Galil. Bien. Quedan cinco. No me ha sacado ninguna rosa, ninguna roja de caja. Ni una. Bah, otra P2000 cassette. Los nervios. A flor de piel. Pocas cajas por delante. Nada rojo. Nada rosa. Me he hecho menos amarillo. Está track. Casi nuevo. Algo desgastado. Si no está track. No hemos acertado nada. No hemos acertado la mierda. Vamos. Vamos. Quedan tres. Todo el mundo abriendo cajas. No se imaginan las que se están comprando. Otra P2000. Reventado. En 0,7. 0,94. Wow. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Puede cambiar todo de una. Puede cambiar todo de una. Pasa la rosa. Algo rojito. Bueno, la manca. Está track. Ay. 0,11. Casi nuevo. Última caja. 50 cajas que hemos abierto. De 10 pavos cada caja. El susto es gordo. ¡Buah! ¡Hala! A ver. Que algún contrato vamos a poder hacer. Hasta luego. Muy buena, tío. No, no podemos ninguna. Pues, chavales. Hasta aquí el opening. Ha sido bastante lamentable. La verdad. Bastante lamentable. Lo dicho. Si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe y deja me gusta. Mañana tenemos nuevo opening. Tal cual. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.